Bienvenidos a este curso de aprender a hablar bien en público y de oratoria eficaz y moderna. Hoy en día hablar bien en público y a pesar que nos encontramos en una sociedad de la comunicación y digital, es cada día más importante. Si crees que te puede ir bien en la vida y que vas a progresar sin aprender a hablar bien en público, puede que estés equivocado. Tengo ya experiencia suficiente en la vida para comprobar cómo existen personas que tienen gran conocimiento, gran valía, que podrían avanzar y triunfar y que sin embargo no lo hacen porque no son capaces de explicar sus puntos de vista o no son capaces de convencer. Y veo otras personas con menos conocimiento o incluso menos capacidad que sí poseen ese don, o lo han estudiado o lo han trabajado y son capaces de progresar. Por tanto, la oratoria no es un capricho, no es un adorno, es algo que te va a hacer falta en la vida y te aconsejo sinceramente y además porque me lo creo desde la experiencia que aprender a hablar bien en público no solo es algo que te hermosea, sino sobre todo es algo que te va a hacer de extraordinaria utilidad. Y además puedes hacerlo. Cualquier persona que aprenda unos conocimientos básicos que vamos a dar en el curso, unos principios muy elementales y sobre todo que practique por su propia cuenta y también siguiendo los ejercicios que iremos poniendo en este curso, son suficientes para aprender a hablar con eficacia. Ten en cuenta que para nosotros hablar bien en público y una de las características de este método que vamos a llevar no significa tener el verbo más florido, utilizar la metáfora adecuada, hacer una frase muy alambicada o muy hermosa. No, no. Hablar bien en público significa conseguir lo que te propones a través del uso de la palabra. Nosotros, por tanto, asociamos la oratoria como un medio, un medio para conseguir algo y no un fin en sí mismo. Y para ello, y sobre esto se basará nuestro método, la mejor forma es la naturalidad. Vamos a conseguir que tú te expreses como eres. No vamos a hacer como otros cursos que intentan impostar, habla de esta forma, pon la voz así, las manos, viste de esta forma. Analizaremos todas estas cuestiones, pero sobre todo el orador debe ser coherente, debe ser convincente y eso en gran parte va a depender o va a estar muy vinculado a la propia coherencia y naturalidad con la que hables. Es una ventaja para ti. No vamos a cambiar como tú eres, sino queremos que como tú eres se exprese a través de las palabras y eso te va a ayudar muchísimo, verás en nuestro método, a conseguir hablar con eficacia. Si ya tienes experiencia, pues muchas de las cuestiones que vamos a hablar las conocerás, pero si estás empezando, pues te aconsejo que sigas bien las secciones que vamos a hablar y sobre todo que cojas confianza. Me podrás decir, oye, es que yo tengo mucho miedo escénico, es que cada vez que salgo a hablar en público, tiemblo, me da pavor, me da muchísimo miedo, me pongo nervioso, no hablaré nunca bien en público. Bueno, por supuesto, primera idea, todos hemos tenido mucho miedo escénico, que te habla por supuesto, pero he visto grandísimos oradores, actores, políticos, grandes empresarios, que lo pasaron muy mal en sus primeras intervenciones. Y además, siempre, incluso ya personas con experiencia, salimos con tensión, con cierto nerviosismo. Es normal, eso es normal. Es más, ese nervio incluso es bueno, porque es un acicate, un estímulo, a no dormirte, a intentar superarte, a estar despierto. ¿Cómo se supera el miedo escénico? Primero, con la confianza de que se puede aprender, te daremos algunas reglas para que no se quede tu mente en blanco y pueda prosperar y avanzar en su discurso, pero sobre todo con experiencia. Para mí la experiencia es fundamental. Vas a experimentar y vas a trabajar mucho, con lo cual, seguro, después de este curso, habrás perdido parte de ese miedo escénico, o por lo menos el miedo escénico que te paraliza. Siempre quedará esa tensión escénica, que te repito, es buena. El curso queremos que tenga una componente teórica. Hay que estudiar y vas a ver los principales elementos teóricos, fundamentales de la oratoria, pero queremos que tenga mucha parte práctica. Y en cada sesión iremos incorporando ejercicios, algunos que serán corregidos automáticamente, con corrección, con otros compañeros del curso, pero algunos que debes hacer para ti solo. Y yo en este primer vídeo te pediría pedir un favor, es decir, que tú te grabes a ti mismo o alguien de mucha confianza tuya te grabe un primer vídeo. No debe durar más de cinco minutos y se trata simplemente de que te presentes ante la cámara, digas por qué crees que la oratoria a día de hoy es importante, y también que explique por qué quieres hacer el curso. Lo explicas, son estas tres ideas muy sencillas, que no se extienda mucho de cinco minutos, seis minutos y lo archivas y lo titulas como vídeo testigo. Déjalo ahí. Este eres tú antes de comenzar el curso y después iremos testeando cuando vayas avanzando cómo has conseguido superar algunas de las limitaciones seguras que tendrás en esta expresión ante el público. Y ya, por último, deciros que en este curso vamos a, y a diferencia de otros, no vamos a considerar el acto de comunicación como un acto exclusivo del orador. Por tanto, hablaremos del orador, de su discurso, de cómo debe expresarse, pero vamos a hablar del acto de comunicación en su conjunto, que conlleva una audiencia, las personas a las que nos dirigimos, un discurso, un canal o medio a través del cual llegamos a esa audiencia, todo ello desenvuelto en el conjunto de una circunstancia. Todos estos elementos se interrelacionan entre sí y forman un todo orgánico. Por tanto, un curso de oratoria tiene que tener en cuenta la comunión de todo ello y no el hecho aislado del orador. Por todo ello, vamos a tener, aparte de esta presentación, cinco sesiones que articularemos en torno a cada uno de estos elementos. Una vez que concluyas el curso, vas a tener las bases teóricas y los conocimientos suficientes para hablar bien en público, pero sobre todo vas a adquirir la experiencia que te permitirá cimentar tu confianza, que realmente es la base para el buen orador. Se trata de que seas tú mismo y además que consigas lo que te pretendas gracias al uso de la palabra. Esa es la oratoria moderna, esa es la oratoria eficaz. Gracias. 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 Gracias.